¡Nos sorprende el gringo! ¡Vamos a verlo! ¿Cómo dijeron? Que este año la primavera no iba a existir. Sí, se sienten las flores, el olor de los campos verdes. No, acá no hay ningún campo, pero bueno, al menos salió sol. Por eso, estamos en Gamarra y vamos a averiguar cuál es la tendencia y la moda primavera-verano. ¿Quieres estar adelantado en moda? ¡Hijito, también hay pa' hombres! ¡Vamos a buscar! ¡Ya llegó la primavera! Algunos días sale sol y hasta los pajaritos empiezan a cantar. Y por eso nosotros, como siempre, les brindamos las mejores alternativas para vestirse. Y veo que tienes variedad de cositas que podían estar perfectos para el tema primavera-verano. Estamos sacando ahorita blusitas en inalgodón con estampado. ¡Súper fresquito! Es bien elegido con sus manguitas de encaje. Mira, y esto, como ustedes pueden ver ahí, también va con short, va con todo, ¿no? Con todo. Lo puedes utilizar con short, con lace, con pantalones, hasta con los pantalones de látex, que está muy amable. La blusita te sale 35 por mayor, viene en talla mediano y L. Tú mira acá, que se pueden amarrar también a la cintura, tienes otras opciones acá. ¿Cuánto salen estas, estas blusitas? Así en cortitas te sale a 30 por mayor, solamente estas vienen en talla estándar. Les invitamos a que vengan a la galería Los Amigos. Y para los amantes de la moda jean, aquí les traemos lo último en esta tendencia urbana. No, no, tú eres Nelsi, me han hablado tanto, busca Nelsi, te va a dar lo último en tendencia. ¿Por qué eres así? ¿Por qué me dices que se parece a la chabelita? ¡Igualitos! Tenemos los pantalones de colores que van a salir ahora en este 2023. Y el blanco en verano vaya, ¿no? Espectacular, quedaría con un chaleco espectacular. ¡Uy, qué bonita combinación! Tenemos desde 40, 50 soles, 60, 60, súper cómoda calidad, mira esto, una calidad espectacular. Tenemos una minifalda con un topsito. Ese conjunto, por ejemplo, si yo quiero venir por el conjunto, ¿cuánto me sale el conjunto? Todo por 90 soles. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo 90? ¿90 soles, Sao ya vestida de pies a cabeza? Mira, vestiditos de jean. En jean, súper frescos, súper cómodos. Claro, ya ustedes no buscan otra prenda, se ponen solamente una prenda y listo. ¿Cuánto está? 60 soles. ¿Viene con su correa? Por favor, con su correita. Estamos en la tienda 105, en Gamarra, la cuadra 4, en la galería El Encanto. Acá, una pa' acá. Ah, está. Este pa' acá. ¿Quién pa' acá? Este pa' acá. Ah, ah, ah. El vestido, el vestido. Este de acá, llévate todo. La minifalda, llévate, llévate todo. El señor Paz. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. Pero no hay un buen outfit sin una cómoda blusa. Y estos son los modelos que encontramos. Peggy, me han contado que es la reina de las blusas. Vamos a dar la tendencia al verde. El verde loro va a estar de moda. Verde loro. Miren qué bonito. Con su buen escote, Peggy. Claro, el mostaza, el rojo, el amarillo. Y las blusas están de moda también con esos bobos en los hombros. La manga princesa que está de moda este año. Manga princesa. Por ejemplo, este modelito precio por unidad viene tallada a 35, pero le podemos dar por descuento a 30 soles. 30, luquitas. Igual, este está a 35, viene en M&L. ¿Dónde estás ubicada? Bueno, estamos en la Galería de los Amigos, 312, en el tercer piso, ¿no? Cerca del sótano, ahí estamos. Lo pueden encontrar todos los días, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Si vienen de parte de nosotros desde mañana. 3 por 50. ¿3 por 50? Y si usted es de aquellas que aman los vestidos, apunten los siguientes points. Por favor, fresquito, preciso para primavera, verano, porque tenemos flores y la tela se presta lindo para cuando sale el solcito. Isabel, gracias por atendernos. Toda la gente quiere saber dónde encontramos estos vestidos tan lindos. Y dime, por favor, los colores que se vienen de moda ahora para el verano. Hola, mira, estamos presentando ahorita lo que es primavera, verano, 2023. Estamos con enterizos, en manga corta, tiritas. ¿Son enterizos? Sí, viene con short abajo. ¡Ah, no! No, viene con short abajo. ¡Ah, no! Esto sí, dijiste, ay, pero yo no me pongo tan chiquito. No, 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 tranquila. A ver, levantamos su frish. No, son enterizos. El short, acá va. Y si usted no es muy fan de los estampados, no hay problema, porque tiene también en colores lisos. Guinda, amarillo, por allá también tenemos rosita. Tienes en tiritas, manga corta, manga larga, en color entero. Mira, manga corta allá arriba. ¿Cuánto le va a salir estos vestidos que son enterizos? Unidad, por hoy estamos dejando a 40. Ajá. Oye, 40, tienes tú tu chachaparite de verano, de repente alguna fiestita, algún compromiso. Si vienen a preguntarte, hemos visto, te vimos en el programa, te vimos en televisión. ¿Qué promoción tienes para la gente que está viendo de mañana ahora? Eh, 10% de descuento. ¡Qué co-! Vengan, ¿ah? Sí. ¿Dónde estamos ubicados? En la galería Los Amigos, segundo piso, 206, la marca Barri. Y así hemos cumplido con darles a ustedes lo último que va a llegar primavera-verano. Yo sé que en el set, Carlita, ya le echó ojo algún vestidito, ¿cuál le podría quedar bonito? Servidas están, vámonos al estudio. Cuídate del calorcito que te pone baja. Y escúchame, yo me imagino que todo lo que le quitaste a su gemela de la chabelita me lo habrás traído. ¡Hijita! Estoy poniendo mi negocio, estoy guardando. Tú te has venido primavera-verano ya en una vez. Primavera-verano. Pero, Carla, le digo un verde, pues un verde de agua. Verde-loro, verde-loro. O verde-agua, de repente. O verde-esmeralda o amarillo. Tú si estás de primavera total. Los colores de vos empiezan a surgir. Lo que pasa es que yo estoy de fin de semana, mi querido Curia. Es viernes, fin de semana. Seguro la gente se está listando para hacer algo. Y en Gamarra podemos encontrar buenas opciones. Y en todo, ¿eh? Bueno, bonito y barato. Y sobre todo que el algodón de Gamarra es buenísimo, señor y señora. Vestidos, los vestiditos, por ejemplo, esos con el estampado de florecitas, ideal. Escucha, vestidos chor. Con chor adentro para que después no digan, muy chiquito, no lo puedo usar. No, tiene chor adentro. Y también mucha gente que compra el formallón en Gamarra y viaja a su provincia para vender sus tiendas. Para su negocio. También. Claro. Van a encontrar en Gamarra de todo, a todo precio, todas las tallas, todos los modelos. No le encuentro ese más allá, seguro encuentran lo que le gusta. De todo van a encontrar en Gamarra. Y los, también el tema de los, hay unas falditas de jeans que la chica, que la doble de la Chabelita, las estiraba hacia la izquierda, ¿verdad? La doble. Le pegó a Nelsi. Qué buena. Qué buena. Qué buena. Acompáñenme con otra persona. Un saludo para toda la gente de Gamarra que siempre está atenta del programa y que siempre cuando vamos a pedirle algún tip, algún consejo, ellos siempre están ahí. Vayan de parte del programa porque hay descuento en las tiendas que han visto. La Chabelita con su top, ese verde. Un éxito, Nelsi, destilando. Lo máximo. Gracias, Nelsi. Muy gracias. Gracias. Gracias, Nelsi.